Me gusta emborracharme y vivir en las cantinas Porque el sabor de las copas disipan este dolor Pero aunque yo esté perdido en este vicio maldito Es mi manera de hacerlo pa' curar un mal de amor Pero cuando estoy borracho es cuando más la quiero yo tener Decirle cuánto la amo y que sin ella yo no sé qué hacer Pero al recordar su engaño siento rabia y bebo más Y lo haré hasta que la olvide no importa cuánto tenga que gastar Diego Monsalve no se sufre por un mal amor En esta vieja cantina hoy llora mi cobardía Aquel hombre que tú amabas seguro que no era yo Y aunque me llamen cobarde al verme llorar borracho Pero hasta el mar su hombre llora si se llena el corazón Pero cuando estoy borracho es cuando más la quiero yo tener Decirle cuánto la amo y que sin ella yo no sé qué hacer Pero al recordar su engaño siento rabia y bebo más Y lo haré hasta que la olvide no importa cuánto tenga que gastar Pero cuando estoy borracho es cuando... Uy, buenas tardes a todos, me encanta saludarlos y darles la bienvenida Venga para acá mi viejito Monsalve, bienvenido a la feria Johanna, muchas gracias, para mí un placer, un gusto poder estar aquí en la feria Ay, Dios mío, cuando estoy borracho Ay, Dios mío, uno borracho como que hace cosas que no debía hacer Como por ejemplo pensar en la persona que de pronto le falló Como llamar a la persona Exactamente Como cometer de pronto alguna imprudencia de algunos que se vuelven agresivos Pero en este caso la canción tiene una letra bien particular Y quiero que hablemos justamente de esta canción, estoy borracho Bueno, Johanna, esta canción es muy bonita porque es una canción que habla de infidelidad Aparte de la infidelidad como ese desamor tan duro que le da a la persona Y ya la recuerdas cuando está uno borracho Y ahí es donde empieza uno a llamar, pero eso es lo peor que puede hacer uno en la vida Llamar a esa persona con esta borracha O sea que no hay que emborracharse Más bien no No, suavecito, suavecito Ah, o sea tomar pero con misura Moderadamente Moderadamente pues para no terminar embarrándola Porque cuando hay de pronto una situación como esa Lo más importante es, no sé, ahí cogerla suave como decimos en la costa Diego, tienes 10 años de carrera artística en la música ¿Qué fue lo que te impulsó a irte por este camino de la música huasca? Yo Ana desde muy pequeño, mi padre siempre escuchaba su musiquita huasca y carrilera Mi madre la musiquita de Julio Jaramillo que era la música bohemia Yo soy, me considero una persona muy bohemia, muy bohemia Entonces me inculcaron eso de pequeño y a mí me encanta la carrilera Para mí la música carrilera huasca es lo mejor que hay Entonces me decidí hacer mi carrera artística a los 26 años Empezando, llevando como esa música carrilera Pero llevando esa esencia y hacer algo más moderno Así que por eso estamos sacando esta producción 2023, ¿qué quieres que pase? ¿Cuál sería ese sueño por cumplir en esta época del año puntualmente que estamos iniciando? Bueno, por cumplir, hay muchas cosas que queremos en la vida Una de ellas es darnos a conocer como Diego Monsalve Cantante de música popular a nivel nacional e internacional si se puede Si mi Dios nos lo permite, entonces esa es la meta más grande que yo tengo Hacer las cosas bien, perseverar, el que persevera alcanza ¿De dónde eres? De Aguascaldas Bueno, y allá se escucha mucho esa música Mucho la música huasca y carrilera Y la carrilera Has tenido también la oportunidad de estar en algunos Acompañando a ciertos artistas que también son muy reconocidos en el gremio o en el género Y sin duda alguna yo pienso que cuando uno está en esa búsqueda y en ese crecimiento Uno aprende muchas cosas ¿Qué podrías decidir por ejemplo de Luisito Muñoz? Bueno, Luisito Muñoz para mí es un gran artista de Risaralda Yo digo que la carrera que tiene Luisito es una de las más grandes que hay en la música popular Lo admiro de corazón a Luisito Muñoz Y es un ejemplo a seguir, un ejemplo a seguir Yo también quiero como llevar esa carrera que él tiene O sea que para mí es un gran artista Y que bonito poder hacer mi música y que sea a nivel nacional Ay, yo sé que sí, yo sé que sí Porque cuando uno trabaja con ganas, con pasión, con toda la energía positiva Pues sin duda alguna se obtienen grandes resultados Claro ¿Cuándo sería el momento perfecto para decir estoy listo? Porque uno siempre está en esa búsqueda de estar mejor, de prepararse ¿Cuándo podría decir estoy listo para lo que venga? Cualquier reto que se presente en la música Como por ejemplo, hacer una colaboración con un artista de género urbano De pronto, no sé, hablemos con un merengue ¿Por qué? Porque eso hace parte también de lo que hoy en día la música busca Hacer esas colaboraciones, esas fusiones que les permita también a los artistas Tener una muestra de su talento ¿Crees que eso en algún momento puede pasar? Y tú dices, bueno, no, yo prefiero esperar unos añitos Por ahora sigo dedicado a mi género Pero de pronto en tantos años podría estar dispuesto Claro que sí, Giovanna, yo digo que uno nunca está listo para que ya estoy listo No, no, yo digo que uno siempre como que va arriesgándose a lo que sea Yo me arriesgo a lo que sea, si me toca grabar con una persona otro género Yo lo grabo, o sea, no hay ningún problema Sí, tengo proyectos muy grandes a futuro de poder grabar con artistas He tocado puertas, pero pues la verdad uno entiende que son artistas que están a nivel ya muy grande Y entonces les queda muy complicado pues complacer a todo el mundo en algún acompañamiento Ay, Dios mío, bueno, te voy a hacer esa pregunta, o sea, me acabas de dar pie para una pregunta que ya formulé aquí en mi cabecita Pero antes vamos a dar tus redes sociales y vamos a un pequeño corte comerciales Y en el tercer bloque pues ya volvemos a retomar esa pregunta Así que prepárense porque va a estar caliente en redes sociales Ay, ay, Giovanna Bueno, en Facebook como Diego Monsalve, en Youtube también me encuentran como Diego Monsalve En Instagram como Diego Monsalve Oficial Así que ahí pueden encontrar todas mis redes sociales y me pueden seguir Así que ahí los dejo para que me sigan Bueno, vamos con el video de nuestro querido Diego Monsalve Para que puedan conocer un poquito más de esta canción que está pegajosa cuando estoy borracho Diego Monsalve Diego Monsalve no se sufre por un mal amor En esta vieja cantina hoy llora mi cobardía Aquel hombre que tú amabas seguro que no era yo Y aunque me llamen cobarde al verme llorar borracho ¿Preparado para la pregunta caliente? Después de yo haber entrevistado un emprendimiento que se llama justamente así Ay, Candela, mejor dicho, yo vine así que de cuchilla ¿Estás preparado? Ay, 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 ya estamos un poquito preparados ¿Estamos preparados? A ver, yo siempre he pensado Inició y en algún momento Algún día, algún día uno tiene que luchar por un sueño Perseverar por ese sueño Digamos en mi caso de ser cantante de música popular Y yo quise hacer esa canción algún día Porque hay momentos amargos, hay momentos tristes Pero algún día, algún día va a pasar algo Si Dios lo permite Algún día Pero yo creo que ya está pasando, Dieguito Ya está pasando Ya está pasando Sí, obviamente uno siempre está soñando Y quiere más y más y más y más Y ese algún día va a llegar pero con algo gigantesco Para que de alguna manera ahí sí te asustes Diga, ay Dios mío Esto sí empezó con todo Amén, amén A nivel internacional Con grandes artistas, música Y lo único que te puedo decir hoy mi Diego Es que no pares Siempre hacia adelante firme con tus objetivos Tu convicción de hacer lo que quieres De cumplir los sueños Y de sacar adelante este género Que también está mandando la parada En diferentes escenarios a nivel mundial Amén Yohana Dios te bendiga que tus palabras sean mejor dicho Poderosa Yo tengo buena espalda Yo tengo buena espalda Vamos a dar las redes sociales mi Diego Para que podamos seguirte Y apoyar el talento colombiano Claro que sí Yohana Diego Monsalve Facebook Youtube Y en Instagram como Diego Monsalve Oficial Así que ahí me pueden seguir Pueden buscar toda mi música Todas mis redes Todos los videos ya están profesionalmente Así que ahí se las dejo para que me escuchen Bueno yo me despido por hoy Con esta canción sota Que se llama algún día Y algún día volveré a estar con ustedes Chao 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 Lo que tengo y lo que de otro no me hace falta He sabido enfrentarme a la vida Y he corrido cuando me han tocado Amor y desamores he tenido en esta vida Y ellos conmigo no han podido acabar Tantas veces ha perdido la fuerza del alma mía Pero yo sé que algún día voy a ganar Tantas veces ha perdido la fuerza del alma mía Pero yo sé que algún día voy a ganar Pronto el día llegará